Villahermosa, Tabasco. 24 de abril. Para definir las candidaturas pendientes para alcaldes, diputaciones locales y regidurías, el Partido Acción Nacional publicó desde el pasado lunes 23 de abril la convocatoria para la designación de estas posiciones que se postularán para el proceso electoral local del 2012. Así lo dio a conocer el secretario técnico de la Comisión Electoral Estatal, Ramón Leiva Escobar. Luego de señalar que el documento enviado por el Comité Ejecutivo Nacional ya fue colocado en estrados del Comité Directivo Estatal, Leiva Escobar detalló que la invitación es abierta a los ciudadanos en general y a todos los miembros activos y adherentes de este instituto político que quieran participar en el proceso. Precisó que la Comisión Electoral Estatal, coadyuvará en el desarrollo del proceso en los términos que de común acuerdo se establezcan con la Comisión de Selección de Candidatos. Destacó que la invitación del CN. Se puede consultar también en la página web oficial del PAN www.pan.org.mx, donde está disponible el sistema de registro en línea. El registro de propuestas a los cargos de elección popular señalados en los anexos de esta invitación, iniciaron a partir de la publicación de la presente invitación y concluyen el 25 de abril de 2012 a las 23 horas con 59 minutos. Recordó que las alcaldías y regidurías que se designarán son las de los municipios de Jalapa, Jalpa de Méndez y Cunduacán, además de las diputaciones locales de los distritos 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 19 y 21.